Hace tiempo que nuestras comunicaciones a través de una persona Te siento cerca y a la misma vez lejos Quisiera decirte tantas cosas Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que lo quieres despedir Y que se termine cincuenta de noche Si no puedes sacarme de tu vida Y sabes que soy el que te conoce No dejes de hacer que pasen los días Enseño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Contigo he cumplido mis fantasías Y sin mi cama siento otra vacía Y nunca la viene Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le suelte el pelo Y se lo gana también Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Y no le importa con quién Seis veces Y de ella lo que le enloquece Que la toque, que la besa, que la guay No le va a importar Que la toque, que la besa, que la guay Que la toque, que la toque, que la guay Ella lo baila pegó, 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 pegó Y no le va a importar Y si no tienes experiencia Te enamorás Una especialista Para que te ponga ya la vista Para hacer que será una mercurista Que sea maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos La mujer me arquea Presea, dale, presea Que papo solo oí Te escucha a India en la aldea Presea, dale, presea No te dejes pa' mañana No te ves que te lo llevas Presea, dale, presea Ahora tú te dejes pa' mañana No te ves que te desea Vamos a ir al cuarto Vamos siempre por una inalcada Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Mádele caliente Cuando te miras a los peos Dime como te sientes Delante del party lo montamos en un hotel Y ya Mádele caliente Mádele caliente Mádele caliente Delante del party lo montamos en el hotel Bienvenida a cinco letras Se me la musa La música andurusa Me voy a seguir con el calor Mas si se usa Una lusa Que te ponga confusa Esa es mi cara De asesina me catusa Me acuerda en la vez Tú no sabes Ahora hasta donde llega ese tatuaje Me acuerda en la acuña a pensar Yo sé que puede pasar Baby, deja hacerte un homenaje Tenta al cuarto Siempre me ponen al cario Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Mádele caliente Cuando te miras a los peos Dime como te sientes Elante del party lo montamos en un hotel Yo quiero recetar Para ser que el largo del lugar baile Como recortar Yo no me voy a hacer nada Esta sexy tibetita Tóngate tu mamita Hele la madre Y tiene fuerte un big drink De lo que saben que a jay Que conmigo y brind Una por fin La cama cruce y se unrit Y yo a mi bebelé Tengo en la universidad Relax Que lleven tu aparato Y yo seré capaz De no darte más El swing Tiene fuerte un big drink De lo que saben que a jay Que conmigo y brind ¡Gracias! Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar, así que nadie lo sabrá. Así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá No, no, no Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá Y nadie lo sabrá Te voy a secuestrar A darte un poco de lo que te va a gustar El bandolero que cautiva con tu forma de bailar Solo espero el momento pa' ponerte a sanduñear Si a ti te gusta lo que yo te doy Entonces mamacita, dame un poco de presión Para que veas como me activas con mi corazón Y como ser los niños cuando se convirtió en calor Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Uy, 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 uy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Uy, 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 uy Nunca pensé que yo podría olvidarte Hoy más que nunca seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a mirarte Pero te aseguraré que tengo otra madre Yo seguiré siendo el romántico artista Dejame por tu amor fue más guita Y si algún día yo te veo en la pinta Y te darás cuenta que no estás en la pinta Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Tu amor Por dulce está formado, es hoy, mão na cabeza para no atrapalhar No hay que tener problema, o bumbum está formado por dulce Yo quiero es más, sarro, bumbum, encima, embaixo, recolo, atrás, sarro, bumbum, encima, embaixo, recolo, atrás, sarro, bumbum, altinha, sarro, encima, baixinha, sarro, embaixo, altinha, sarro, embaixo, altinha, sarro, Não há de ter problema algum, eu quero é mais, sarro, bumbum, tô passando, tô sarrando, tô ralando, tô passando, tô sarrando, tô passando, tô sarrando, tô ralando, tô passando, tô sarrando, tô ralando, tô passando, tô sarrando, por dulce está formado Ai, ai, vem sarra, ai, ai, vem sarra, ai, ai, vem sarra, noquinha ¡Suscríbete al canal! Requebra bumbum, requebra bumbum, requebra bumbum em nome do meu nome Vai, 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 joga pro alto, vem, vem, vem com o Ronaldo Vai, 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 joga pro alto, vem, vem, vem com o Ronaldo Olha só a nova dança, olha só mais que loucura Uma mão vai no joelho, a outra vai na cintura E vem quebrando, e vem quebrando, e vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando They ya están crebiendo Deixando los caras locos ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Corazoncito, por más que seas mentirosa y traicionera No seas mala y entra en mi cama y solo a mí, a mí es de mí No me vengas con otra mentira, desmaciado eres un infeliz Te jugaste con toda mi vida, engañaste y escucho sufrir Y una tonta de mí te volabas, me tiras sin tu tren para caír Y de nuevo me pides confianza, no quiero saber más de ti Sos un bandido y lo que los demás juegas con todos los aves amar Me cansé, te engaño, no quiero más daño, ni excusas, no quiero escuchar Sos un bandido y lo que los demás juegas con todos los aves amar Me cansé, te engaño, no quiero más daño, ni excusas, no quiero escuchar Pero por qué no confías en mí, si solo tengo ojos para ti Si tú supieras lo que siento por ti, daría mi vida por hacerte feliz Sos un bandido y lo que los demás juegas con todos los aves amar Me cansé, me cansé, te engaño, no quiero más daño, ni excusas, no quiero escuchar Sos un bandido y lo que los demás juegas con todos los aves amar Sos un bandido y lo que los demás juegas con todos los aves amar Es contradictorio porque cuando vos me amabas yo te hacía mal Que no te convengo, que ya no te creo, sé muy bien que me dirás Hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar Donde reaccionar con celos, controlar los cero sea lo ideal No hace falta ser tan serio si los dos queremos juntos estar Arreglemos un secreto encuentro donde yo más nunca te pueda fallar Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero a mí me chupa un huevo Que vos seas mi amante suena excitante Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero a mí me chupa un huevo Que vos seas mi amante suena excitante Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero a mí me chupa un huevo Que vos seas mi amante suena excitante Nena como estás yo aquí no tan bien Te escribo porque te extraño y te quiero ver El tiempo pasó, trabajando estoy y me imagino estas noches por asunción Si de casualidad hoy te recordas que aquí muy lejos hay un chico que te ama en verdad La vida no se paró, mi alma se quebró Y la espera se hace larga, ya no aguanto mi amor Yo quiero estar contigo Tuve que viajar a buscar el pan, yo nunca quise, nunca te quise dejar Y si te preguntas por qué esto pasó, te juro nena Es por un futuro mejor Por un futuro mejor Extraño tantas rondas de este heredero El fútbol con los perros y el asado también Extraño a mis amigos y a mi mamá Extraño estar contigo y salir a bailar Pero por sobre todo te extraño amor Te quiero nena Quiero volver a Paraguay Yo quiero estar contigo Quiero volver a Paraguay Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.